Son dos propuestas muy heterogéneas y el tribunal del jurado valora mucho en la primera propuesta de Corrales y Mulezún lo que es la ordenación general. Es una propuesta, la de Corrales y Mulezún, muy vanguardista con bloques pantalla y grandes franjas de espacio libre verde, frente a la propuesta de Manuel Cortés que es una propuesta que el jurado valora más en su detalle de organización de unas manzanas más clásicas. Entonces el jurado lo que propone al equipo formado por Corrales y Mulezún y Valdés es hacer una propuesta conjunta. Están desarrollando esta propuesta conjunta hasta principios de los años 60. Creo que entregan un anteproyecto en el 61, pero en realidad el proyecto definitivo que se llevará a cabo primero sin ni siquiera haberse aprobado un plan parcial con esa forma, porque el plan parcial definitivo con la forma en la que se construye la ordenación no se aprobará hasta principios de los 80. Pero de facto con una serie de organización en manzanas que a partir de lo que propone este equipo ganador rehace, por decirlo así de determinada forma, la gerencia de urbanización, se empieza a construir este barrio organizado en una serie de manzanas cuadrangulares de torres y bloques separadas por franjas de espacio libre. Espacio libre que se supone que se va a jardinar, pero que en esta primera década de los años 60-70 no se hace nada. No es hasta principios de la década de los 70 cuando ya se han construido parte de los bloques y torres del barrio, cuando se ve que queda muchísimo espacio libre que necesita un proyecto de ajardinamiento. Y es en 1971 cuando se encarga a un arquitecto de Madrid, Luis Iglesias Martí, un proyecto de ajardinamiento de los espacios libres públicos de la zona.